Hola, ¿qué tal? Les habla John David J.C.B. y estas son mis redes sociales para que me sigan. Museo de Memoria, una demanda de gran prosperidad social para OHLA. El titular no está escogido al azar porque este país y la sociedad se mueve por una larga cadena burocrática de líneas de mando. El Museo de Memoria depende del Centro de Memoria Histórica, quien a su vez le rinde cuentas al director de prosperidad social y finalmente llega a presidencia. En este video les compartiré lo que públicamente podemos conocer del informe de rendición de cuentas del Centro Nacional de Memoria Histórica, anticipando que por redes sociales invitamos a la nueva directora del museo, Ivonne González Rodríguez, para conversar un poco más a fondo sobre el tema. Bienvenidos. Del informe de gestión 2023. Paso a leer textual. Entre los principales contratos suscritos para la ejecución de la construcción por parte de la fiduciaria se destacan los siguientes. El contrato de consultoría número 13001 de 2020 con el consorcio CGD Museo para la interventoría integral de la construcción y la coordinación técnica y operativa. El contrato de obra 03002 de 2022, suscrito por la fiduciaria Scotiabank Colpatria, con OHLA sucursal Colombia SAS. En lo que refiere al contrato con OHLA, se resalta que se presentaron importantes retrasos que generaron la imposición de multas. Dicho contrato terminó su plazo contractual el 14 de octubre de 2022, sin alcanzar a cumplir la totalidad del objeto durante la vigencia 2023. Esto conllevó adelantar por parte de la ANIM, Agencia Nacional Inmobiliaria, el proceso de liquidación con el apoyo de la interventoría Consorcio CGD Museo. En medio de la liquidación surgió la demanda interpuesta por OHLA en contra de la fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. y la ANIM, la cual fue admitida el 19 de enero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esta acción judicial ha sido respondida por parte del apoderado jurídico del Patrimonio Autónomo Esguerra Asesores Jurídicos S.A. y la ANIM, con insumos aportados por el peritaje presentado por la firma Estrategas S.A. Mientras ha avanzado la liquidación del contrato principal, la ANIM ha trabajado en la definición de nuevos anexos técnicos, estructuración de DTS o documento técnico de soporte, con el fin de generar insumos para convocar los nuevos procesos de selección avanzando en el análisis de posibles escenarios para una nueva etapa para ejecutar obras con los recursos liberados y los disponibles en el convenio, así como elaborando estrategias para la continuación y terminación de la obra. En este sentido, la planeación de actividades y la ruta crítica del cronograma precontractual dispuesto para el proceso de selección busca cumplir con la meta de poner en funcionamiento el Museo de la Memoria al culminar el primer trimestre del año 2025. En este contexto, la gestión de la dirección técnica del museo, enmarcada en el convenio y acuerdo específico con la ANIM, se ha centrado en el debido seguimiento, apoyo y contribución en todo el proceso que adelanta la ANIM frente a las situaciones expuestas, así como en actuar dentro de sus competencias para que las obras puedan retomarse. Nota de cierre, el Museo de Memoria depende de la ANIM, quien a su vez depende del Tribunal de Cundinamarca, todo bajo la venia de la española OHLA, quien ejerce su derecho a la demanda, pero moralmente debería dejar el país y no volver a entregar trabajos chambones, donde la memoria será imborrable, al menos por el creador de este canal, quien empezó este viaje de informes, de fuente oficial, precisamente por querer ver restaurada la escultura ala solar. Esta escultura se encuentra justo adentrada de la obra inconclusa, que simboliza la impotencia que sentimos como país de no ver terminar las cosas bien hechas. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.